Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cube advirtió del uso masivo de drones kamisakes en el frente del este por parte de Rusia. Lo reveló el portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, Volodymyr Fito. Se trata de drones de visión remota manipulados para cargar explosivos y drones kamisake Lanz. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia utilizó durante la pasada jornada en las inmediaciones de Bakhmut un total de 42 drones kamisake contra posiciones ucranianas al sur de esta localidad ocupada de la región de Donetsk, reveló este jueves el portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, Volodymyr Fito. Los aparatos no tripulados usados en esta zona del frente fueron drones, drones de visión remota manipulados para cargar explosivos y drones kamisake que Rusia utiliza masivamente en Ucrania según la misma fuente. El uso de drones también es habitual en otras zonas del frente, como Kupyansk, donde Rusia utilizó el miércoles 18 aparatos no tripulados. En todo el frente oriental, Rusia utiliza a diario una medida de entre 40 y 50 drones. Ucrania está respondiendo con el despliegue de más armamento antidrones y de sistemas radioeléctricos para dificultar las operaciones remotas del enemigo, explicó el militar ucraniano. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. No tengo los detalles exactos de todas las respuestas en Siria o en Irak para los tres ataques que anunciamos. Todos fueron en Siria. El que tuvo lugar más temprano hoy, una aeronave pudo identificar el origen del misil balístico y pudimos responder. Francia ha enviado dos embarcaciones para brindar asistencia médica en Gaza. Considerando las fuerzas que tienen allí, pueden utilizar esto para asistencia médica. No tengo nada que adelantar en este momento. La mayor parte de la asistencia médica que tenemos es asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue a la región. Seguimos viendo un ingreso regular de camiones con suministros médicos y alimentos para Gaza, pero no tengo ningún anuncio en este momento sobre las funciones de nuestros bujes. Usted no está confirmando que ha sido un satélite espía. Puede haber sido un satélite de comunicaciones o otra cosa. Todo lo que sabemos es que hubo un lanzamiento, pero no tengo más detalles. Volviendo a Israel, ¿cuánto equipo ha extraído Estados Unidos de sus reservas en Israel para las fuerzas de defensa de Israel? Como saben, el equipo que seguimos brindando en Israel va de municiones de 105 milímetros, munición de precisión. No voy a entrar en detalles sobre esto. No voy a profundizar en esto en este momento. En cuanto a lo que estamos proporcionando o lo que le estamos proporcionando a Israel, hemos podido dotar a Israel en base a nuestras reservas y tenemos otras reservas a nuestra disposición que seguimos movilizando a Israel. El Pentágono tiene un grupo de mitigación de respuestas. El secretario decía la semana pasada que algunos miembros del grupo estaban dándole seguimiento a los sucesos en Gaza. ¿Puede darnos más detalles? ¿Qué es lo que están observando? ¿Están recibiendo reportes de grupos pro derechos humanos? No tengo detalles específicos de lo que están analizando, la información que siguen recibiendo. Si será información de conocimiento público o lo que llegue a través de otros canales, pero no tengo detalles específicos sobre esto. Es algo que, como usted menciona, este grupo de mitigación sigue analizando esto y su revisión va a líderes de alto nivel aquí en el edificio. El Pentágono está analizando reportes de bajas civiles en Gaza. Bueno, creo que es adecuado o apropiado que la oficina haga esto. Bueno, en cuanto a ataques de represalias, han muerto algunos extremistas. Creo que lo dije al comienzo. Pensamos que hubo algunas bajas. Se refiere a los ataques que hicimos o que anunciamos. Los ataques a los que hacían referencia. No tengo nada que decirle respecto a bajas. Y en un tema separado. La semana pasada, el senador Lindsey Graham sugería que Estados Unidos debería atacar directamente a Irán en lugar de estos grupos en Irán y en Siria. ¿Por qué no se está haciendo esto? ¿Alguna reacción? Bueno, pensamos que primero estamos muy conscientes de la potencial expansión de este conflicto en la región. No queremos vernos arrastrados a un conflicto regional por los ataques a nuestras fuerzas o lo que está ocurriendo en Israel. Tenemos confianza en que los objetivos que hemos seleccionado. Número uno, sabemos que Irán respalda, dota y financia a estos grupos en estos lugares. Así que los estamos atacando donde más les duele. Estamos destruyendo sus instalaciones para neutralizarlos. Pero queremos que este conflicto no se expanda. Por supuesto, siempre responderemos de la forma y manera que consideremos apropiada en el momento apropiado. Pero tenemos confianza en la forma en que hemos respondido o en los objetivos seleccionados en Siria. Kirby decía que el grupo Wagner pudiera estar brindando capacidades de defensa antiaérea a Hezbollah o Irán. ¿Puede darnos más detalles? No tengo nada que refute eso. No lo hemos visto, pero sabemos, mire, desde que comenzó la guerra en Ucrania. Es obvio que lo que está ocurriendo en Ucrania no le está siendo muy favorable a Rusia. Y Rusia sigue buscando apoyo de otros países como Corea del Norte e Irán. Sabemos que Irán le ha proporcionado drones usados para atacar infraestructura civil. Así que sabemos de la profundización de la relación entre Rusia e Irán y eso por supuesto no preocupa. No tengo nada que pueda confirmar transferencia de recursos, pero seguimos observando la situación. y la semana pasada ustedes degradaron información de inteligencia en el hospital de Al-Shifa. Puede decirnos más o darnos detalles de otras instalaciones médicas en Gaza que jamás estaré usando como centros de comando. No tengo nada que añadir. Hoy murieron tres o cuatro periodistas en el Líbano. ¿Comentarios? Yo he visto esos reportes y esto me lo han preguntado antes y por supuesto que esto es terrible. Ciertamente nosotros no condonamos los ataques a periodistas que están haciendo su trabajo reportando sobre esta guerra. Yo no tengo más información en relación a el ataque al que usted se refiere, pero si he visto los reportes y nosotros condenamos cualquier acción contra periodistas que están haciendo su trabajo, que están reportando en Israel, en Ucrania o donde quiera que sea. Por supuesto que no queremos que se ataque a periodistas. En cuanto a este reporte que se está elaborando, ¿cuánto de esto informa al secretario o al departamento sobre el apoyo a Israel? Esto es algo para los líderes del Pentágono. No voy a dar más detalles sobre eso, pero esto es algo en lo que este departamento se enfoca y al evaluar y al evaluar más material esto circula a través de nuestro sistema aquí. ¿En algún momento podrá ustedes compartir esto? Este no es un reporte formal o una investigación particular. Esta es la labor de esta oficina, una de sus múltiples funciones. estamos agradecidos de ello y por supuesto que eso informa el proceso de toma de decisiones. Siempre ayudan en cualquier tipo de situación. Esta oficina es muy valiosa, no solo para Estados Unidos, sino en otras circunstancias en el mundo. antes de la invasión en Gaza ha habido conversaciones entre el departamento y autoridades de Israel sobre la mitigación de bajas civiles y muchas experiencias en otros conflictos. Pareciera que Israel quiere llevar su operación a la parte sur de Gaza y cientos de miles han sido desplazados en esta zona que está llena de gente. Está trabajando el departamento de defensa hablando con Israel sobre esta potencial operación y ¿cree usted que una escalada terrestre pueda impactar a los civiles en Gaza? Como sabes a los civiles le dieron que huyeran hacia el sur o que se reubicaran allí. Por supuesto que esto es algo que estamos conversando con los israelíes. Es su operación y es algo que ellos tendrán que analizar. el secretario va a tener otra conversación con el ministro Hollande. Por supuesto que esto es algo que es parte de todas nuestras conversaciones cada vez que hablamos con nuestros contrapartes de Israel. El que se respeten las leyes de conflictos armados. Es muy importante que se respeten las leyes humanitarias y esto es algo que se sigue reiterando en nuestros contactos. voy a pasar al teléfono antes de que me olvide. Hayley. Gracias. Un par de puntos respecto al ataque de anoche. Esta es la primera vez que vemos uso de misiles balísticos de esta manera y es esta la primera vez que se ven obligados a responder. Es esta la primera vez que lo sabemos o que ha pasado. En cuanto a tu primera pregunta si fue la primera vez que se utilizaba un misil de corto alcance. Sí, primera vez desde el 17 de octubre cuando comenzaron estos ataques. Es la primera vez que se usa este tipo de munición contra fuerzas estadounidenses. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a bajas, creo que esta es la primera vez que estamos reseñando bajas, pero no tengo más información sobre otros ataques de represalia que hayamos ejecutado en el pasado. Gracias. puede darnos más información sobre exactamente qué es este misil de corto alcance y saben si el AC-130 cuando estaba realizando el ataque llevaba el transpondedor activo. No puedo darles detalles respecto a ninguna de las dos preguntas. Última por teléfono. hemos escuchado que el secretario extendió la movilización de fuerzas, algún comentario y la semana pasada escuchábamos al ministro de salud de Gaza expresando escepticismo sobre las cifras. Tratan ustedes la información que viene de Israel con el mismo escepticismo. En cuanto a la movilización de fuerzas no tengo detalles. Cuando el secretario considere que están dadas las condiciones para una rotación se los vamos a hacer saber. Por lo pronto sigue en esta posición. En cuanto a su segunda pregunta es importante recordar que el ministerio de salud de Gaza es operado por jamás. No podemos verificar independientemente de las cifras de bajas como una fuente estadounidense en este momento. Todo lo que concierne a inteligencia por supuesto que Estados Unidos siempre trata de corroborar la información independientemente con nuestros métodos y fuentes. Pero vemos que el público está reportando y debemos advertir que el ministerio de salud lo maneja jamás. En cuanto a Corea del Norte ¿sabe el Pentágono si Rusia transportó el satélite a Corea del Norte? No estoy al tanto de ninguno de esos reportes. Bueno no estoy al tanto de la relación entre este lanzamiento y Rusia. Sabemos que hubo un lanzamiento de un vehículo espacial desde Corea del Norte entiendo que fue hoy pero no tengo más información ni detalles que le puede dar en este momento sobre una relación con Rusia. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur informaba sobre este tema sobre los acuerdos militares entre las dos Coreas y que esto pudiera llevar a la suspensión de ese convenio tiene Estados Unidos la misma percepción creo que se refiere al CMI este es un acuerdo entre las dos naciones y yo no tengo nada que le pueda compartir en este momento usted decía que Israel sigue recibiendo asistencia militar en dinero cuánto todavía estamos trabajando en eso no me he olvidado sé que te debo una respuesta otra pregunta por favor como decía mi colega en cuanto a mitigar la pérdida de vidas civiles y el manejo responsable de esta ofensiva ahora piensan actuar en el sur a donde enviaron a miles de personas podemos esperar otras decenas de miles de muertes no puedo hablar de una operación que no ha ocurrido de la que no somos parte lo que sí le puedo decir es que en todas nuestras conversaciones entre el departamento y han escuchado de otros foros incluso en la Casa Blanca una de las cosas que seguimos enfatizando con nuestros contrapartes de Israel es la protección de vidas civiles esto es algo consistente en nuestras conversaciones en público y en privado yo no puedo especular sobre lo que va a ocurrir en el sur nuevamente solo puedo decir que seguimos teniendo contactos casi diarios con Israel no voy a caracterizar esta situación no la vamos a comentar porque no estamos en el terreno ni es nuestra operación pero debo reiterar que en todas nuestras conversaciones siempre enfatizamos la necesidad de proteger vidas inocentes que las operaciones sean precisas y que se respeten las normas de conflictos salvados puede decirnos cuántos contraataques intempestivos han ocurrido en meses recientes no tengo los detalles conmigo pero no quisiera hablar de estos ataques en particulares porque nuevamente si podemos identificar un punto de origen en el momento respondemos es una cuestión de autodefensa pero estoy tratando de separar los diferentes eventos los tres ataques el 26 el 8 y el 12 en estos casos los ataques fueron planificados contra instalaciones usadas por las milicias lo que ustedes vieron anoche fue en respuesta a un ataque directo contra una de nuestras bases usted habla de 66 ataques de estos grupos porque estos contraataques no están funcionando como disusivo bueno no estoy de acuerdo si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa y activa Gracias.